Una disposición del Banco Central de la República Argentina que autoriza la utilización del DNI digital, o sea, el DNI que las personas pueden tener en el teléfono para los trámites bancarios. Esa medida tiene, para mí, dos facetas. Primero, que ustedes saben que en los bancos estaba prohibido la utilización del celular. O sea, la medida lo que hace es habilitar la utilización del celular a ese fin. O sea, si no habría una contradicción, que cuando el empleado le pide eso, estaríamos incurriendo en una falta, digamos. La segunda cuestión es que se pueda reemplazar el uso del plástico, digamos, por lo que uno tiene digitalizado en el teléfono. Ahora, para tenerlo digitalizado en el teléfono, hay que tener la aplicación correspondiente, que es Mi Argentina, donde uno tiene acceso a un montón de datos propios en cuanto al documento de identidad. Los que renueven o saquen nuevos documentos o renueven documentos a partir de ahora, van a incorporar la imagen de su documento de identidad, Mi Argentina. Pero bueno, yo creo que es una buena medida, digamos, y que con el tiempo esto se va a ir perfeccionando, porque la digitalización y el uso de las redes y todo eso es un camino de no retorno, digamos, en relación a esa cuestión.